Donar sangre puede ayudar a salvar muchas vidas, por ello el Ministerio de Salud Pública impulsa la donación de sangre de manera voluntaria, responsable y solidaria. La sangre no se fabrica y la única forma de disponer de productos obtenidos a partir de ella es gracias a la entrega de sangre de forma generosa. Si al menos el 2% de la población ecuatoriana donara, se podrían recolectar 286.000 pintas de sangre y se podría contar con una reserva suficiente de productos sanguíneos. La donación de sangre no supone riesgos para las y los donantes, no engorda ni adelgaza, más bien causa efectos beneficiosos relacionados con un proceso de renovación de la sangre y menos riesgo de enfermedades cardíacas en el futuro. Para reconocer públicamente a los héroes anónimos que salvan vidas sin esperar nada a cambio, la Organización Mundial de la Salud estableció que desde el 2005 en todo el mundo el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. El proceso de fabricación de productos sanguíneos es delicado, complejo y requiere de la realización de exámenes y de condiciones de almacenamiento especiales. Además, los productos sanguíneos tienen una duración relativamente corta, por lo que deben ser producidos permanentemente para asegurar una cantidad suficiente en el momento en que los pacientes lo necesiten. Las transfusiones de productos sanguíneos sirven para mejorar la salud de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres afectados por diversas enfermedades. Particularmente, salva la vida de las madres en etapa de parto y posparto cuando pueden ocurrir hemorragias graves. Don Carlos, parapléjico desde hace 26 años, recibió hace poco una transfusión de sangre. Yo necesité ocho pintas de sangre y cuatro plasmas. Eso, digamos, eso era una de las cosas primordiales como para poder yo seguir viviendo. Porque yo ya estuve bastante mal. O sea, yo ya no sabía cómo rehacer esa vitalidad que se tiene en el cuerpo de uno. O sea, yo ya no sabía, en verdad, qué podía ser yo. Dengan esa gota de sangre, esa gota de sangre que salva muchas vidas. El Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento del derecho ciudadano de acceder a atención gratuita a sus servicios de salud, mantiene servicios con la Cruz Roja Ecuatoriana, asumiendo el costo total de los productos sanguíneos que requieren los pacientes a nivel nacional. En el año 2011, las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública utilizaron 64.491 productos sanguíneos. En el país existen 518 personas afectadas de hemofilia, las mismas que reciben tratamiento gratuito en las unidades operativas del Ministerio, con una inversión de 4 millones de dólares en el año 2011 para la provisión de medicamentos antiemofílicos. Uniéndose a esta celebración mundial, el Ministerio de Salud Pública, conjuntamente con otras instituciones nacionales, invita a todas las personas que gocen de buenas condiciones de salud a que sean parte de la comunidad ecuatoriana solidaria que salva vidas.